Música Bueno, mi invitado de hoy, alguien me pregunta, dice ponemos el chat, dicen que de donde viene el invitado, dice disculpe no escucho bien, el invitado es enviado al ministerio, no. Bueno, el profesor Carlos Santiago, que veo, trabaja en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, dirige el departamento de posgrado de la Facultad de Educación precisamente. Así es. Entonces, si trabajó en el diseño curricular de este país durante más de 20 años en el Ministerio de Educación, él no trabaja en el Ministerio de Educación. Bueno, yo no conocí al profesor. Yo pedí a alguien de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que lamentablemente no pudo estar aquí en el día de hoy porque falleció un pariente, para que pensáramos en otra persona y que lo consultara con la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y nos dijo que la persona idónea para hablarnos de educación y de cómo estaba la educación en República Dominicana, que le había comentado la rectora, es precisamente Carlos Santiago. De modo que no tengan sospecha de que venga enviado un hombre libre, que trabaja en libertad, en el currículo trabajó, tiene sus críticas, ustedes lo ven bastante abierto. Y entonces también es bueno conocer a la gente que ha bregado con la cosa, porque nosotros hablamos mucho, los periodistas a veces pensamos que, ah, que se lo saben, no lo sabemos. O la gente que escribe en las redes tampoco, sino con quien ha estado trabajando todo eso. Cuando yo me fui a la pausa, profesor, y a ustedes que están en sus hogares o en sus tabletas, puse al señor Andrés Navarro, que fue Ministro de Educación y que terminó como candidato a la presidencia. Lo mismo ocurría con el anterior ministro, que eso es materia aparte. Vamos a ver otra vez, ¿cuáles eran las metas cuando República Dominicana hace tres años ingresa a estas pruebas? Él lo explicó en una rueda de prensa en los siguientes términos. La razón por la cual el país tomó la decisión de involucrarse en esta evaluación, que es la más rigurosa en materia educativa a nivel internacional, es precisamente con la intención de asincerarnos, de conocer bien las condiciones de las cuales está partiendo la revolución educativa del presidente Danilo Medina, y saber desde qué punto vamos a comenzar a ascender en el proceso de mejora de la calidad educativa. Esos tres pilares, formación de los profesores, aplicación rigurosa del nuevo currículum basado en competencia, y mejora sustantiva de la gestión de las escuelas, van a ser la garantía de que dentro de tres años, se comience a experimentar en los indicadores de evaluación de la educación dominicana, una mejora. El ex ministro ofrece tres pilares básicos. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo usted lo ve? Y si usted cree además que eran suficientes. Bueno, fíjate, el planteamiento del ex ministro es un planteamiento muy lógico. Para que un sistema educativo tenga calidad necesita tener unos elementos clave, que se pueden reducir a tres. Y el primer elemento, lo fundamental de un sistema educativo para que tenga calidad, es que tenga profesores bien formados. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que analizar? ¿Qué significa profesores bien formados en el siglo XXI? Nosotros, en este preciso momento, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y todo el país, todas las universidades, están inmersas en una transformación curricular del enfoque que él plantea. Él plantea el tema de que el currículo vaya a un enfoque por competencia, porque teníamos un currículo basado en contenido. El enfoque por competencia pretende que los estudiantes aprendan a hacer tareas determinadas, tareas específicas, y que se desarrollen habilidades específicas para cada renglón. ¿Qué es lo que pasa con la formación en República Dominicana? ¿Qué es lo que sucede con la formación del profesorado? Bueno, por un lado, hoy la sociedad, un segmento de la sociedad le quiere volcar el mingo, como dicen, a los profesores. No es así. El cuerpo académico de República Dominicana, los profesores han ido mejorando sus competencias. Han ido capacitándose y han ido adquiriendo muchas habilidades y detrezas que faltan, sí, claro. Falta formación, falta conocer a profundidad el enfoque por competencia para implementarlo. Pero hay una variable con la formación. No importa que yo esté formado, si cuando llegamos al puesto de trabajo, al centro, que es otro de los pilares que él plantea, las condiciones materiales para que se desarrollen a la altura de las circunstancias. El proceso de enseñanza-aprendizaje no está, el profesor no puede hacer magia. El profesor no puede hacer magia. ¿Qué tipo de educación necesita la República Dominicana? Una educación por competencia, que entienda que estamos en un siglo XXI con una cuarta revolución, reitero, y que realmente el modelo se agotó. ¿Qué tipo de recursos y medios utilizan los profesores en las aulas para el desarrollo de las habilidades de los estudiantes? Los que hay. Por ejemplo, en materia tecnológica, que es lo que más se habla de tecnología, las TIC y las TIC. El tema de las tecnologías y las TAC ya, otro problema. El tema de las tecnologías es que no hay medios, no hay recursos, no hay energía eléctrica en las escuelas. Los profesores necesitan tener la formación en tecnología. Y qué se quiere vender, que el problema ahora de la calidad, que también hay que definir qué significa calidad en la educación. O sea, ese es un tema pendiente que no se ha hecho de manera seria en la República Dominicana. Para que un sistema educativo, entonces necesitamos, como dice el ministro, un maestro bien formado, con esas características, no formado en el pasado. Pero él cuando habla ahí está esperando que esos resultados iban a comenzar a verse tres años después. Recibíamos ya el 4%, y para mucha gente es como decepcionante. ¿Usted lo ve? No se pueden ver, ni se van a ver con este estado de cosa. Melanio Paredes, que era ministro de Educación al momento de la aprobación del 4%, dijo, yo no sé qué voy a hacer con este dinero porque no he planificado nada en ese momento, dijo el ministro. Y entonces el resultado del 4% no es resultado de una investigación real sobre las condiciones reales y materiales que tiene la República Dominicana en materia educativa. Y vuelvo a la escuela, ¿qué necesitan los estudiantes desarrollar? ¿Dónde están los recursos para desarrollar esas habilidades y competencias? ¿Dónde están los laboratorios? Al momento de nosotros participar en la primera parte del cambio curricular, del diseño a competencia, se nos consultó a las áreas curriculares. ¿Qué es lo que necesita cada área para que la escuela, la construcción de aula, se lleve a cabo como debe ser? Bueno, y comenzamos las áreas. Dijo el área de educación artística, dijo en cuatro variables, cuatro campos, que tiene que las artes escénicas, visuales, aplicadas y educación musical. En el área de escénica necesito camerino, necesito una acústica, la música por igual, los laboratorios necesarios en matemática, en ciencia, en español. Y luego parece ser que la decisión fue construir aulas como se construyeron. Es decir, que la política de construcción de aulas no ha respetado una programación clara. Bueno, si tú quieres formar, por ejemplo, estudiantes en ciencia, tú sabes que necesitas laboratorios. Y si vamos a apegarnos a la igualdad y a la equidad, entonces tenemos que tener laboratorios con calidad total a nivel general. ¿Y por qué no tenemos eso si tenemos 4%? Si, como decía el mismo presidente de la República, educación tiene todo el dinero del mundo. Sí, tiene todo el dinero del mundo. Lo que pasa es que hay que eficientizar el gasto. O sea, por lo menos, si no se estudia cuál es la realidad que tiene el sistema educativo dominicano, si solamente se está orientando por creencia, vamos a estar en lo mismo. Porque cada, como bien tú dices, cada ministro tiene su propio programa y actúa en base a ello. Hay que investigar la realidad del sistema educativo para poder cambiarlo. Hay que investigar la realidad de los profesores. ¿Cómo están los profesores? ¿Qué nivel de empoderamiento tienen los profesores? ¿El pago que reciben los profesores en el sistema educativo dominicano es el que deben recibir? ¿Cómo se están desarrollando los procesos de seguimiento? ¿Cómo está la práctica docente con relación a los propósitos que deben ser claros que se quieren alcanzar? Pero vuelvo al tema de los recursos. No recursos en términos de economía. Me refiero a los recursos de las aulas. Esos recursos didácticos tienen que contribuir inmensamente y son los que contribuyen. Son mediadores entre lo que aprenden las personas y lo que se quieren, la intención curricular. Entonces, por ejemplo, tú necesitas para tener un laboratorio musical, te necesitas una acústica 440, pero no un aula, porque más que hacer bien, lo que hace que le hace daño al oído del niño que quiere y que tiene aptitudes con P y que puede desarrollar capacidad en ese renglón. Lo mismo sucede si no tenemos los laboratorios. Hoy tenemos en materia de ciencias sociales, por ejemplo, que tú puedes utilizar en las TIC, en las tecnologías, en el Google Tierra, ¿no? Pero si no hay acceso a Internet, si no están los soportes, la ecología tecnológica, para que los estudiantes desarrollen, punchen y vayan adquiriendo la capacidad. ¿Qué es la energía? Sí, la energía y entonces el tema más importante. La formación de los profesores para el uso de esas tecnologías que son las que están acordes con el siglo XXI, con esta era, con esta época. En tal sentido, nosotros consultamos en días pasados, estábamos en un diálogo. Dicimos, bueno, pero es posible que tengamos todos los niños matriculados y estén fuera de la escuela. ¿Por qué? Porque si no están recibiendo la sustancia, el contenido que deben recibir para insertarse a... Es como si estuvieran fuera. Exactamente. Para insertarse a la sociedad, que es lo que busca PISA. PISA anda buscando habilidades que los estudiantes, que les permitan a los estudiantes desarrollar, ¿verdad? Insertarse a la sociedad y desarrollar un ejercicio ciudadano óptimo y que podamos ser competentes con los demás países que forman parte del mundo, que ya somos un mundo global. Cuando ustedes están describiendo esa escuela, hay escuelas que es a veces lo mínimo. Yo le contaba a la gente aquí una experiencia que viví. A raíz del 8 de... del 25 de noviembre, me invitaron a algunas escuelas. Entonces, particularmente hubo una que me dejó como marcada y lo escribí. Y debo decir que el Ministerio de Educación reaccionó. Yo no sé cómo sea... cómo va el proceso. Si quisiera... lo voy a preguntar, pero lo voy a contar de esa escuela. Esa escuela, me dijeron, que para llegar allí, supongo que es la misma situación que viven los maestros, no debería ir en vehículo. Tenía que ir en un taxi y me asegurara de que me dejara frente a la escuela. De hecho, el taxista me lo dijo y esperó que me desmontara, porque es muy riesgosa. Pero estando en una zona de riesgo, y estoy hablando de Villa Francisca, que es la escuela Uruguay, el taxi me deja y cuando yo entro a la escuela, el portal de la escuela estaba oscura, porque era de noche. No hay luz, porque no había bombillas. Cuando entras al pasillo, te encuentras a un grupo de profesores reunidos, que allí puede entrar cualquiera. Y los profesores están descuidados ahí, un grupito que estaba junto. Y me dicen, no, no es aquí, los alumnos están en el segundo piso. Entonces, voy subiendo al segundo piso y observo de inmediato que tenemos unas paredes llenas de escrituras, que se ven sucias, desmejoradas. Dije, bueno, ok. Desde que tú entras, vas mirando. Y cuando yo subo arriba, lo que me asalta, ese sedo horrible, era a heces. O sea, era horrible. Y yo no, usted sabe que uno cuando hay bajo, uno disimula, si uno es invitado. Pero yo no podía disimular. Yo le dije a la señora, a la profesora maestra, ¿y qué pasa aquí con...? Me dice, no, los dos baños. ¿Qué pasa con los dos baños? Tubería rota, tapado los baños, la tubería rota. Pero usted tiene unos alumnos que ahí pasan todo el día en esa tecnología que está encontrando, cruzando por ahí. Entro al aula donde están ellos y las butacas estaban peladas. Y el ambiente y las persianas estaban dobladas. Eran verdes alguna vez, con trazos. Mire, eso era. 50, este es un aula donde ellos todavía no están, después yo me voy a la otra. Había una, un estante que tenía aproximadamente 50 libros. Y eso tenía un letrero que decía biblioteca. Pero yo, ¿te va a ver la biblioteca? Eso era, eso era unos libros sucios y casi destruidos. Y el pasillo, por supuesto, mire la oscuridad que hay ahí, ahí entran. Y esos son los baños que están condenados, no usar, llenos de grafitis. Me dijeron que quizás eso no se había notificado, pero me mandaron a la junta de vecinos que dice que han visitado para que esto fuera corregido. Y yo me pregunto, ¿en cuántas escuelas puede que esté pasando situaciones de esta naturaleza? Eso yo supongo que también es parte del problema. Sí, el problema es la calidad educativa multifactorial. No, hoy en día lo que se está buscando es el mea culpa en la sociedad. Lo que debemos estar analizando es el tipo de solución que debemos buscarle como sociedad. Porque esto no es un tema de atacar. Es un tema de analizar y de profundizar de manera seria. ¿A que ese es otro problema? El de que si cualquier cosa parece que es que uno quiere acabar el mundo. No, exacto. Hasta en tu casa se deteriora, por ejemplo, un inodoro, un baño, una situación. Ahora, el tema es que el Ministerio de Educación debe evitar ese tipo de situación. Porque imaginas tú un sistema de biblioteca, los estudiantes, los estudiantes no quieren leer libros. Nosotros tenemos que analizar cuáles son los intereses de los estudiantes de ahora, que son muy diferentes a los del pasado. Los estudiantes del pasado tenían otra realidad, otras necesidades. Yo quiero recordar los otros dos resultados. Vimos las matemáticas. República Dominicana cayó varios puntos. Donde nos fuimos de verdad fue en lectura. Precisamente usted está hablando de lectura. Tenemos una gráfica. Supongo que me siguen escuchando. Eso puede pasar. Sí, estamos. Mírenle ahí la gráfica de lectura. Se nos fue la luz aquí en este Nueva York chiquito, profesor. Pero usted que hablaba de la luz en las escuelas. Caímos en el área de lectura. ¿Es una preocupación suya la lectura? Sí, claro. El tema de la lectura y la lectura comprensiva es un tema que viene de lejos. Nosotros en el primer gobierno del presidente Fernández teníamos la situación bastante profunda. Que incluso eso provocó la comprensión lectora en América Latina a una cumbre de jefes de Estado y de gobierno. Porque realmente los métodos utilizados para leer forman parte también de ese diseño estructural del pasado. También la bibliografía que hoy forman parte de una bibliografía clásica que no alimenta. Los estudiantes tienen características distintivas. Hoy no quieren leer libros. Los estudiantes quieren leer en los soportes tecnológicos. Los estudiantes viven en los soportes tecnológicos. La realidad de la necesidad de leer y de esa bibliografía actualizada. Y es una lectura que provoque emoción. El que no se emociona no aprende. El que no se emociona no aprende. Para aprender hay que emocionarse. Y tiene que gustarte lo que tú haces como tu proceso de formación. Entonces hay que buscar la manera de que el país comprenda que los textos que necesitamos hoy tienen que ser diferenciados. Por ejemplo, ¿qué mide PISA? PISA va a analizar textos y analiza cómo profundizan los estudiantes, qué nivel de comprensión tienen. Pero también vienen los problemas sociales que tienen nuestros estudiantes. O sea, hay una avalancha de información y una avalancha de distracción y una falta de dominio sobre el tema de la familia, que es otra variable de los factores que están incidiendo ahí, sobre qué se lee, qué tienen las personas hoy, la sociedad. En lugar de que un niño se acueste con un libro, se acueste con un celular. Un niño de dos años, de tres años, un estudiante de la edad que sea, lo que está en las redes sociales. Entonces lo que tiene que hacer el país en la parte de la administración del Estado es comprender esta realidad, analizar las características de los estudiantes y brindarles a ellos la posibilidad de desarrollarse en sus intereses y desde sus intereses. Recuerdo una vez que llegó un periodista a una redacción y el jefe de redacción que le recibió después me llamó y me dijo quiero que me leas este texto que me escribió con las manos. Era una ortografía que parecía de primaria. Usted recibe estudiantes en la universidad, ya usted recibe profesionales porque es el área de postgrado. Me gustaría hablar un poquito de esa realidad que usted encuentra en las personas que ya se supone con todas esas etapas separadas. Vamos a ir a una pausa breve y regresamos de una vez. ¡Gracias!